Dando estadísticas alarmantes, escucha estos datos, una de cada 16 mujeres en Estados Unidos admite que fue forzada a mantener su primer encuentro sexual, o sea que más de 3 millones de mujeres han sido víctimas de lo que equivale a una violación. El 56% de los casos el abusador ejerció una presión verbal sobre su víctima, en el 25% le provocó un daño físico, en el 22% de las mujeres encuestadas, además, se usó drogas para facilitar este encuentro. Fíjate, según una encuesta, el promedio de edad de iniciarse en una relación sexual en las mujeres encuestadas es de 17 años, sin embargo, el promedio de la edad de cuando se inicia de una manera, la vida sexual de una manera agresiva, es de 15 años, y su acosador, o la persona con la que tendrían esa relación sexual agresiva, sería 6 años mayor que él. Yo creo que es una cifra muy, pero que muy alarmante. Muchísimas.